Uno de los lugares más extraños y misteriosos de todo Majora's Mask es, sin duda, justo la zona del inicio del juego, donde Link se topa por primera vez con Skull Kid y este le roba su ocarina. Cuando Skull Kid escapa sobre Epona, Link se aferra a Neil y es arrastrado hasta un lugar inhóspito más allá de lo que creemos son los bosques prohibidos. Todo el trayecto desde este punto hasta Clock Town resulta ser una desventura para nuestro héroe. Si bien existen lugares enigmáticos como el Cañón Icana y la Gran Bahía, esos son sitios que podemos visitar las veces que queramos, pero esta parte del juego solo sucede una vez, y no podremos regresar más a no ser que iniciemos una nueva partida. ¿Y por qué resulta ser toda una incógnita? Pues partamos primero de que Link atraviesa secciones que serían imposibles para nuestra pobre yegua. Segundo, aquí sucede una alegoría a Alicia en el País de las Maravillas con Link cayendo en un abismo a través de un hueco de un árbol. Cuando Skull Kid transforma a Link en un Deku, nos encontramos en un lugar todavía más raro que los bosques prohibidos. Un lugar lleno de obstáculos y abismos. Aquí también es donde sucede uno de los momentos más curiosos, y que más adelante, en la aventura, dolerá hasta el fondo. Después de sortear este lugar donde encuentran las raíces del árbol por el que caímos, nos damos de cara contra este pobre Deku disecado, quien resulta ser el hijo perdido del mayordomo del rey Deku, y que fue desvivido por Skull Kid. Aquí es donde Tatl nos comenta que nuestra forma Deku se parece mucho a ese Deku disecado, por lo que desde este momento ya podemos deducir que la pobre alma atormentada del triste Deku se encuentra sellada, para siempre, en la máscara Deku. Después, cruzando esta entrada, llegaremos a un pasillo que comienza a torcerse, dándonos una sensación asfixiante, y es, por fin, cuando llegamos a Termina, y no podremos volver atrás nunca más, dejándonos más preguntas que respuestas, y abandonando al pobre hijo del mayordomo en ese sitio donde nadie nunca podrá encontrarlo. ¡Gracias!